Música Como hacer un cañón de flechas Bueno empecemos Ay 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 mi skin Mi skin A ver Lo que necesitamos Para hacer este cañón Es piedra Cualquier bloque que ustedes quieran Redstone Cubo con agua Un arco con flechas Dinamita Y un botón Bueno básicamente así va a quedar el Cañón Le pueden recortar como de por aquí O como ustedes quieran Yo así le puse de 7 bloques A ver es 1 2, 3, 4 4, 5 Le vamos a poner de 5 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo lo 6 Para que sean 5 adentro O 4 Ay cuantos Lo que tenemos que hacer aquí Es como una pirámide Que sean de 4 hacia arriba 1, 2, 3, 4 Le ponemos 3 2, 1 Le cerramos Ponemos TNT Para que no explote La estructura Si, si, si Así, así Ajá Le ponemos aquí un hoyito O como ustedes quieren decirle Le ponemos el redstone Ahí le pongo la orillita Lo subimos por acá Y ahí debe de quedar También le tienen que poner El redstone aquí en el hoyito Para que funcione bien Y así es Como se lo tienen que poner Así Así Y se lo metemos Por el hoyo Aunque se escuche mal Pero así se oye Ponemos el TNT Así Son 3 bloques de TNT Y aquí el botón Y veamos Como ven Si funciona Tienen que prenderse los 3 TNT Si no Va a explotar todo Para el cañón de flechas Tienen que ponerle flechas Arriba del Último TNT Vamos a ponerlos Unas poquitas Porque ando un poco vago Y pues Para que no dure tanto el video A ver Le prendemos A ver Prendete Prendete Ahí está Como verán Y como verán Va a tener que explotar Y como ven Explotaron las flechas Hacia allá Ustedes le pueden poner Las flechas que quieran Yo por ejemplo Le puse como una 6 7 Y Pues eso sería todo Y denle like Suscríbanse Compartan el video Con sus amigos Y hasta la siguiente TNT Prendete Prendete